y por cierto a salia lloró en ventaneando e soltó la lagrimita soltó la lagrimita oye y luego qué pasó en estos días miren uno se va a dos segundos y ocurre que el baboso de sergio mayer mayer mori no para empezar y luego que si a salia pues que es que si trácanla y luego que esta charla forma se nos volvió loca también se nos volvió loca chanik bueno si nos tocó lo del miss universo eso sí lo comentamos que teníamos mis universo de mexicana que me dio que va a durar siete meses hay que poquito pues por la pandemia ya ves que se atrasó el concurso o no hubo no me acuerdo qué pasó el caso es que para ajustar tiempos va a haber mis universo al final de este año entonces a nuestra mis universo chihuahuense mexicana universal si nada me le tocan siete meses pero dice ella que con siete meses va a arrasar como talía órale que con esos tiene pero si es poquito si es poquito casi medio año nada más que hace una mis universo pues qué hace anda por el mundo en fundaciones en eventos ya se puso la vacuna en nueva york igual que la hija de luis miguel michelle está bien chava está chaval y 26 años entonces se puso la vacuna en nueva york y pues pues andan repartiendo besos y sonrisas no es corto largo corto largo corto lado ya no y eso ya fue el concurso no también el corto largo siempre se aplica y la corona pues que no se lee que no se le caiga no se le olvide no anda claro claro que durante siete meses será la mujer más bonita del universo a tal cual bueno por igualita a anna gabriel y que anda con sal y ver por cierto si se parecen no produce ya estás como hay mira a la pobre diana gabriel y han inventado tantas historias a lo largo de su vida que sí que si era hija de la india maría que si la de vela nova que si la de vela nova era hija de anna gabriel no de la india maría primero que desde anna gabriel no primero o sea hace como 10 años decían eso acuérdate que los mentiros que la nieta de la india maría y esto era una cosa así una cadena una cosa absurda y entonces sale chanick barman mira yo lo voy a decir tal cual y mira chanick me cae es genial de veras te lo juro que me cae es genial y tú lo sabes resulta que chanick sale en tick tock con ganas de hacerse viral a decir no yo quiero yo quiero tener mi millón de seguidores y como lo hago pues me invento una verdad ya dijeron que juan gabriel está vivo ya está de moda que está de moda la mis unidad y que es de que me agarró de la misma de la mis universo entonces a la chanick barman absolutamente absolutamente rara porque es una declaración fuera de lugar diciendo pues ana gabriel crió a la hija de su pareja desde ahí estamos así como que espérate tantito porque ana gabriel nunca ha dicho que tenga una pareja mujer públicamente jamás no entonces sale y dice crió a la hija de su pareja desde ahí luego dice pero a la que no crió fue a la a la mis a la mis andrea mes que sí podrá estar parecida físicamente pero a ver a chanick te estás metiendo con la reputación de dos mujeres la reputación de ana gabriel como una mala madre que abandona a su hija y la reputación de la verdadera madre de andrea no pues son tres porque ahí el papá también y en lo que andrea dice pues que ya no tiene duda de quiénes son sus padres biológicos claro pero chan y con una con una con un descaro porque eso se realiza bienvenida pero espérate saca primero eso no descarada completamente michael y berman esté totalmente enloquecida porque no hay otra palabra que utilizar porque esto no tiene nombre y luego de ahí sale y dice al siguiente vídeo no o sea ya después de que la cajeteas sale y dice chan y german andrea mesa bienvenida al mundo del espectáculo dices como que bienvenida al mundo del espectáculo o sea que estás queriendo decir que todo lo que se dice es un invento y que todos tenemos la autoridad para venir e inventarle una noticia a una mujer y luego ensuciarle a la pobre señora no a la mamá de de la mis universo de veras ya me empecé a aprender ya me empecé a aprender porque si me parece una falta de respeto tremenda lo que aquí sucedió o sea creo que su segundo vídeo no debió ser eso no debió ser una disculpa no una bienvenida al mundo del espectáculo bienvenida a mis no así no así no se debe de jugar así no así no así no sobre todo ana gabriel me parece una mujer que siempre ha mantenido su vida privada muy escondida y que tiene todo el derecho de tener la preferencia que le dé la regalada gana y no por eso tienes que salir tú a decir esto con la intención de que ella salga a desmentir te que falta de respeto que poca madre tal ha llevado a muchos días con eso guardado hay disculpen que me reclame reclama me reclama me reclame lo que estoy diciendo yo estoy diciendo una verdad tú no reclame no necesitaría la mis la puso que no se andan creyendo de chismes mira tenemos otros súper chat del día corte miel vía gracias dice no leyeron mi anterior su pecha como no miel y hasta te mandé besitos hasta canadá muchas gracias aquí estamos al pendiente lo juro te lo juro que si en el banco no te dejan entrar con lentes y chucha dice rodolfo ruiz pues no y así andaba no mira aquí está norma andrea ok ok yo yo necesitaba nuestra farandulera abogada consentida dice la versión no es congruente porque le encontraron escondidos otros cheques en el zapato estuvo detenida y se supone que vendió un terreno tiene influencias en el estado de méxico gracias a apoyo de santeros y harto dinero la investigación por robo de los cheques continúa y ella se fue con reservas de la ley amenazaron a la gente para no reconocerla pero si van a integrar si van a integrar la carpeta de investigación está apadrinada en el estado de méxico por cierto también 50 estrellas y si aparecen en el chat gracias norma andrea y qué explicación tan tan precisa sobre esto y muy interesante no te creemos lady polanco pues no y luego ya te digo que con todos los antecedentes no pues si ya tiene varios como dice no mira acá nos están contando el concierto que padre dice gaby cúpula me cuando cantaron el privilegio de amar lucerito mijares imitaba la cara de su mamá es muy carismática o sea la niña no gracias gaby mira muchos están de acuerdo con mi reacción y que digo que poca con lo que dijo chanik es que de veras es muy fácil agarrar el celular y subir un vídeo y en ese vídeo difamar a las personas porque es una difamación al final de cuentas anna gabriel está siendo difamada no sí como no siendo difamada y en abril anna gabriel no va a decir ni pío en toda su vida nunca ha salido a desmentir un chisme jamás yo le voy a hablar al ética al derón y que vaya con chanik a arreglar otra vez cuentas que no es el moquetes que resuelva esto que se haga tienes amiga del ética de anna gabriel inés gómez monte tiene muchas amigas es muy querida anna gabriel es una señora muy educada y los amigos de ana la respetan mucho yo digo oye una persona que mantenía un año tiene cuántos años de carrera ana pues todos como para que vengas a mancharla de los 80 abandonó una hija desde aquellos festivales de valores juveniles de los respetemos trayectorias va vayamos respetando los muchachos hablando de también qué manera de querer fregarse a la mis universo mira ya le dijeron que es hija de ana gabriel que si el vestido que si está casada porque le sacaron unas fotos vestida de novia es modelo claro eso fue para una campaña de aquí de chihuahua entonces qué ganas de moler debe de fregarle la fiesta eso más va a tener siete meses hombre dejenla que la disfrute claro respetemos la respetemos las dicen aquí que así es el mundo del espectáculo yo me niego a creer que el mundo del espectáculo es para difamar o sea de verdad es que podríamos salir todos los días e inventar este tipo de historias podríamos hacerlo y yo porque nos volveríamos mega virales en ese momento pero saben qué pasaría que a lo mejor el décimo chisme ustedes nos dejan de sintonizar porque van a decir para qué voy a ver este mitómano no es igual y no igual y nos siguen viendo quién sabe hay unos que tienen años diciendo mentiras en cada programa y ahí siguen mañana las mentiras a ese tipo de no a nuestra comunidad por supuesto yolanda pérez nos saluda desde la tierra del chocolate jersey pensilvania muchas gracias jolly saluditos dice carmen brito al expo de andrea demandar a shanik pues yo creo que no se va a meter en esas broncas no tiene tiempo no tiene no tiene tiempo y tampoco va a salir a ana gabriel a desmentir por eso lo dijo por eso lo dijo bueno vámonos porque si a ver por qué no dijo lo abandono en miurca porque sabes que en miurca va y te cachetea no es así baite a tu casa y hay unos a los que les encantan los juzgados no les encanta me encanta meterse claro muy mal chanique muy mal me encanta meterse fraguces me encanta me gusta